El programa y el cierre para una actividad que fue una duda, a ver si iba a dar o no resultado y realmente si hoy por hoy tenemos que hacer una evaluación, estamos sumamente conformes, yo de mi parte y con el grupo de los profes, lo hablábamos hoy a la mañana también, estamos muy muy conformes y bueno, conseguir esto para el cierre, desde esta mañana con el grupo de la mañana, los chicos están pasando un día, aparte nos acompañó una temperatura, estamos de remerita en pleno julio y realmente un día y un cierre soñado. Y los chicos muy contentos porque bueno, más allá de que esto también fomenta un poquito la educación vial, ellos se divierten, se suben a los vehículos y bueno, es algo muy divertido para ellos. Sí, bien lo dijiste porque antes de que pasen y que estén con los karting o con sus propias bicicletas y eso, se les da una charla, así que bueno, más de un papá a lo mejor no va a estar contento este fin de semana porque los chicos van a estar encima de que por qué voy en el asiento de atrás, por qué el cinturón, por qué adelante, que bueno, son recomendaciones que por ahí todos los papás hemos cometido algún tipo de error y bueno, está bueno que desde chicos ir llevando este tipo de conductas que son buenas y bueno, qué mejor, como dijiste vos, algo que sea educativo y para los chicos recreativos porque se divierten de una forma bárbara. Coco, hablamos por ahí fuera de cámara, han tenido realmente un número muy alto de inscriptos, eso también invita, no sé si a pensar en repetirlo el año que viene, pero ha sido realmente un éxito lo que han, la vida que han tenido. Sí, 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 realmente como te decía, la evaluación es sumamente positiva, se cumplieron los objetivos aparte de lo que buscábamos, tuvimos nada más que dos días feos de lluvia, los aprovechamos porque uno de ellos hicimos tortas fritas, así que también compartimos con los papás tortas fritas y cumplimos con el objetivo de pasear a los chicos y a los que son socios o no socios del club por todas las disciplinas que hacemos, o sea, hicimos hockey, fútbol, básquet, bola y tenis, tenis criollo, tenis inglés, los chicos se llevan y vieron todas las disciplinas que hicimos y bueno, más que positivo, de mi parte estoy muy 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 contento, la gente del club también y bueno, como dijiste vos, segurísimo que vamos a repetirlo, así que bueno, los chicos, la devolución de los chicos también, vos lo viste con las asistencias, dejando que fueron 10 días, pero las asistencias siempre fueron en un número muy muy alto, así que eso quiere decir que los chicos se divirtieron y mucho. Felicidades Coco por todo el trabajo que han tenido y bueno, nos alegra que haya tenido éxito esta propuesta del club que realmente hace muy bien y sobre todo en estos tiempos tan tan difíciles para ellos. No, por favor, gracias, gracias a los papás, primero gracias a los papás por brindar la confianza hacia el club, al grupo de profesores que realmente se portó excelente y ni hablar a los chicos, sí que bueno, esperamos encontrarlos en las vacaciones de verano porque la colonia de vacaciones también de verano va a estar encaminada y queremos que sea un éxito como fue esta y bueno, y obviamente a ustedes porque estuvieron desde el primer día y acompañándonos, así que bueno, tanto a chicos, padres, ustedes y todo el mundo, los esperamos en la próxima y muchísimas gracias.